Bueno mis amigos, quiero contarles que hoy tuve una experiencia maravillosa. El programa La Tercera Raíz del Canal de Telepacífico nos hizo un reportaje en el día de hoy. Partiendo de nuestra vida, de todo lo que hemos realizado, porque hacemos el periodismo que ejecutamos, porque el periodismo social y otras cosas más. Es un programa bastante humano, muy agradable. Pero más allá de ese reportaje que me hicieron en el día de hoy, ¿saben qué es lo que más me da alegría? Que una vez yo soñé, cuando fuera futbolista profesional, pues que entrevistaran a mi madre, que entrevistaran a mi familia, que se sintieran orgullosos de mí. Bueno, no se logró como desde la parte futbolística, pero sí desde un trabajo que de pronto no me lo imaginaba que lo iba a ejecutar hoy en día. Pero con el esfuerzo, con la dedicación, pero sobre todo con el amor y la pasión, yo creo que poco a poco han venido llegando los resultados. Recuerden que los resultados no siempre son cuando usted comienza a tener muchísimo dinero. Los resultados también son esas acciones o esas cosas que a veces te pasan y ese reconocimiento. Qué grato saber que hoy mi madre se sintió contenta y feliz de ver que su hijo está haciendo algo que ella hoy la hace sentir contenta, la hace sentir feliz. Y saben, es la mayor alegría que yo pueda sentir. Saber que mi mamá, la que me dio la vida, hoy se siente demasiadamente orgullosa, muy feliz, pero sobre todo tranquila, porque gracias a Dios no le hemos dado dolores de cabeza, como un hijo que se comporta mal, que está en las drogas o que de pronto está en situaciones ilícitas. Le pido a Dios que siempre nos lleve por el camino del bien y que sigamos haciendo cosas que de tal manera nuestra familia se sienta orgullosa. Que nos quede como enseñanza eso, ¿no? Que podamos hacer lo que verdaderamente nos apasiona, lo que realmente nos gusta, pero lo más importante es que no destruyamos vidas. Qué grato, qué grato ver que hoy tuvimos esta gran experiencia. El programa saldrá en algunos meses y les estaré contando cuánto, para que lo disfruten, para que lo escuchen, para que lo vean, porque no solamente de mi historia, desde el periodismo deportivo, sino también la escuela de patinaje, algunas personas con las que hemos trabajado, etcétera, etcétera. Y lo van a disfrutar. Gracias por acompañarme un poco de lo que fue la gran experiencia en el día de hoy. Un abrazo. Gracias.